Muy buenos días, tardes, noches, depende de la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Mauricio Hidalgo y el día de hoy desde Electroingenio les traemos una nueva prueba, a un nuevo test, a un módulo que posiblemente nos sirve de mucho para desarrollar muchos proyectos y que es una tecnología que hoy en día está funcionando y se está moviendo por todos lados y la estamos empezando a ver por todas partes. Esta tecnología se llama el RF o RFID. Este tipo de tecnología lo que nos permite es leer tarjetas, monedas de RFID, y es utilizado para puntos de pago, para ingreso a lugares, para registrar entradas, salidas de empleados en una empresa, en una oficina, en fin. Podemos registrar muchas cosas a través de las tarjetas RFID. Hoy tenemos una tarjeta RFID que la vemos aquí conectada y es la tarjeta de L-House. Es una RFID módulo con una versión de 1.2 y lo que vamos a hacer es conectarla. Si nos damos cuenta, ella lo que trae es una comunicación serial y a través de los pines 10 y 11 vamos a trabajar esa comunicación serial. La tarjeta se alimenta con 5 voltios, pues ella soporta desde 4.5 hasta 5.5 voltios. Entonces la vamos a alimentar aquí a través del pin 5 y tierra. Y aquí vemos el pin 11 y el 10 que son los que vamos a utilizar para RX el 10 y para TX el 11. Y ya les explicaré enseguida por qué se utilizan esos dos pines. Las tarjetas que vamos a utilizar son estas. Son tarjetas, se me olvidaba comentarles, esta tarjeta RF trabaja a 13.56 MHz, lo cual quiere decir que las tarjetas también deben estar, o deben ser, deben trabajar a esa velocidad. Esta es la moneda RFID también, si nos damos cuenta que alcanza a parpadear cuando acercamos la tarjeta. Y lo mismo con estas otras. Bueno, lo que vamos a hacer es registrar por ahora, como es un test, vamos a registrar el trabajo de la tarjeta. Se comunica con la tarjeta Arduino Mega 2560 y a través del puerto USB, haciendo uso del software que trae para prueba del serial, el serial monitor o monitor serial, lo vamos a poner a trabajar aquí. Les voy a hacer un pequeño test, aquí lo que podemos ver es que se despliega la ventana del test del monitor serial. Y si acercamos la tarjeta, inmediatamente nos va a registrar el código de la tarjeta. Y si registramos la moneda, nos da el código de la moneda. Entonces, enseguida, vamos a arrancar desde ceros explicando cómo trabajamos con esta tarjeta. Bueno, lo que traje yo aquí es un software o un código que ya está implementado, que es el código que proporciona la misma empresa ElecHouse. Ese código lo pueden encontrar en la descripción del video, en la parte de abajo. El link que los llevará a descargar ese código. Igual, lo pueden encontrar en mi página, en electroingenio.com. Allí también dejaré los links y toda la descripción junto con el video de cuál es el paso a paso y dónde encuentran cada uno, tanto el código que se implementa en el Arduino, como las instrucciones con que funciona la tarjeta RFID. Aquí, si vemos, ya tengo cargado el software, el código, perdón. Y vemos aquí que vamos a usar los pines 10 y 11. Y adicional a esto, vamos a utilizar la librería Software Serial. Esa librería la vamos a usar como recomendación para este código, aunque más adelante lo haremos usando los puertos de comunicación RX y TX normales que trae la tarjeta Arduino. Por ahora voy a utilizar la recomendación que nos da el mismo fabricante o el código que nos recomienda ElecHouse. Él recomienda usar la librería Software Serial. Entonces, en el código que está debajo de la descripción, que van a encontrar el link debajo de la descripción del video y en la página, van a encontrar que aquí tienen el pin 2 y 3. Yo lo he cambiado al 10 y 11. ¿Por qué? Porque, al parecer, cuando hicieron este test, ellos hicieron el test con una tarjeta Arduino 1 R3. Y en la Arduino 1 R3 se puede implementar trabajando en los pines 1 y 2, como lo recomienda este fabricante. Pero, como yo estoy trabajando con la tarjeta Arduino Mega, en la página de Arduino me recomiendan que use los pines 10 y 11, porque los pines anteriores con la librería Software Serial no van a funcionar. Entonces, a partir del 10 y 11 empiezan a funcionar los pines en la 25-60. Si lo van a probar con una Arduino 1 R3, podrán probarlos con los pines 1 y 2. O 2 y 3, perdón. Aquí empezamos a hacer el test. Entonces, yo cambié aquí los pines. Se inicia, pues, con el test declarando unas variables para poder guardar el byte que viene, la bandera. Y empezamos, pues, a desarrollar la parte inicial del software. Aquí, básicamente, lo que se hace es abrir el puerto con una comunicación de 9600. y aquí hay una variación que la trae el software Serial, la librería Software Serial, que es MySerial, para que el puerto se abre y esté pendiente de cuál es la información que está llegando al puerto. Sería el que le hemos asignado en el pin. 10 y 11, que para este caso el 10 va a ser RX y el 11 va a ser TX. Aquí voy a cambiar una cosa. Este no es pin 2, este es pin 10 y este es el pin 11 en mi caso. Entonces, cuadra la comunicación. Acá imprime un mensaje cuando abramos el monitor Serial, en la ventana del monitor Serial. Y vamos a ver aquí este mensaje desplegado en la ventana antes de que se lea la tarjeta. Se envía el primer dato. Le dice que comience a realizar la comunicación que dé un retardo de 10 milisegundos y enseguida que escriba en el puerto Serial la instrucción 02. Esa instrucción 02 indica que le indica a la tarjeta RF que lea el código de la tarjeta que les estoy mostrando. Hay una serie de instrucciones que las van a encontrar en el link que aparece debajo del video y en mi página. También está descrita. Y allí encuentran el PDF donde está la descripción del fabricante de cada una de las instrucciones que aparecen. Aparecen desde la 0x01 hasta la 0x10 Si no estoy mal hasta la 0x10 Sí, correcto. Y van a aparecer cada una de las instrucciones y qué hace cada instrucción dentro de la tarjeta RF. Lo que se hace ya después de mandar la instrucción es esperar poner a esperar a que la tarjeta RF una vez lea cualquier tarjeta que le sea proporcionada el envíe a través del puerto serial de la tarjeta Arduino se le envía al USB y a su vez lo muestre en el monitor serial que muestre lo que está sucediendo o cuál fue el número de tarjeta que leyó. Ese número de tarjeta lo vamos a observar en el monitor serial. Entonces aquí aquí es básicamente lo que se hace con este software con este código Él lee el código va a estar todo el tiempo dentro de un loop ese loop espera a que el puerto serial esté disponible lee la información la almacena y luego la envía a través del puerto serial lee la información en el serial y la despliega en formato hexadecimal si lo estamos viendo viendo aquí en el monitor serial lo va a mandar en formato hexadecimal ok la bandera de que leyó un dato y cierra nuevamente la comunicación y vuelve a estar pendiente todo el tiempo hasta que reciba una nueva instrucción de qué es lo que quiere hacer el usuario con la tarjeta si quiere leer si quiere escribirla pues hay diferentes instrucciones que como les digo va a estar en el manual de instrucciones que recibe la tarjeta RFID y que proporciona el fabricante de la tarjeta bueno aquí ahora lo que vamos a hacer entonces es leer el código ustedes lo pueden encontrar y lo pegan directamente ahorita cuando vean la descripción del video verificamos el código lo cargamos a la tarjeta de RFID si vemos va a parpadear aquí la tarjeta cuando haga la transmisión serial ahí la pasó y la tarjeta RF como la tenemos alimentada siempre va a tener estos dos LEDs como está en qué modo y este card indica que ha leído una tarjeta ahí ya nos verificó que el software está bien y lo que vamos a hacer es pasar cualquier tarjeta voy a abrir el serial monitor que lo encuentran en herramientas serial monitor o monitor serial y nos despliega el mensaje que habíamos visto en el código serial number will be displayed here if a card is detected by the mobile ok lo que hacemos es él ya le está enviando una instrucción esa instrucción que le envió automáticamente que quedó grabada aquí fue la instrucción 02 0x02 pero inmediatamente si probamos la tarjeta como lo vamos a hacer aquí con la moneda él lee la tarjeta e inmediatamente despliega el código que tiene la tarjeta ok ahora que si cualquier código que queramos ver o queramos probar lo podemos probar aquí arriba en esta tabla de comandos si yo le digo 01 y le envío entonces él lo que va a hacer esperar a que yo le pase la tarjeta pero ya no me va a desplegar el código que tiene grabado la tarjeta sino me va a desplegar según indica el fabricante con el código 01 lo que hace es leer qué tipo de tarjeta es cuál es qué tipo de tarjeta es no su código sino qué tipo de tarjeta es entonces si vemos ahí nos dice que 01 FE como lo estamos leyendo en hexadecimal pues nos saca ese tipo de números pero ya lo podemos nosotros variar si queremos verlo en decimal si queremos verlo en binario o independientemente pues del código que utilicemos por aquí tengo el manual vamos a abrirlo un momento en la tarjeta acá nosotros vemos esta se las voy a dejar en la descripción vemos aquí está un código pues está la descripción de toda la tarjeta están los diferentes acá vemos los diferentes códigos que se le pueden enviar el que nosotros estamos utilizando está aquí arriba todos están pues en hexadecimal y con su respectivo ejemplo si nosotros observamos aquí el 02 que es el que se le está enviando directamente en el código de arduino dice leerla en la tarjeta número serial entonces el comando que le envía entonces lo que se le envía es esta información y el retorno al número de la tarjeta ok depende pues el tamaño del buffer que tenga la tarjeta va a enviar su número correspondiente si vemos aquí el 01 leer el tipo de tarjeta leer el número serial de la tarjeta la instrucción 03 lee el dato en los bloques él tiene unos bloques donde graba la información entonces con el código 3 podemos leer que contienen esos bloques y así sucesivamente acá en el código 04 podemos escribir esos bloques es decir que podemos guardar un dato a la tarjeta con el código 04 y así sucesivamente podemos encontrar aquí todos los datos como les digo les voy a dejar este link en la descripción del video y en mi página también lo podrán encontrar y adicionalmente les dejo este también que es el código que recomienda el fabricante para que lo prueben acá está todo el código que implementamos en el código Arduino y que fue con el que logré pues comunicar ahorita la tarjeta como se dan cuenta aquí en en los pines de MySeries ellos tienen configurados el pin 2 y 3 pero es para el caso de una tarjeta Arduino 1 para mi caso que es una tarjeta R en Mega 2560 estos pines deben ser cambiados por la 10 y por la 11 respectivamente acá como siempre sabemos en la comunicación serial lo que se hace es si yo tengo aquí el RX lo que voy a hacer es que lo voy a conectar con el TX y tengo aquí el TX en el pin 11 entonces lo voy a comunicar con el RX el VCC y la Tierra pues lo tenemos aquí configurado espero que con esto y la descripción que les dejo en mi página puedan probar y ya de ahí en adelante empezar a a trabajar un poco más de cosas que se puedan hacer con este con esta tarjeta ya empezar a probar con nuevo software pues acá se prueba con el monitor serial pero ya si ustedes son expertos o conocen un poco más de desarrollo de software puede ser en un Visual Basic puede ser en un Java pueden implementar un software que les lea la información que les está enviando a través del Arduino y la lean por USB desde la tarjeta Arduino Mega lo que les está enviando el RFID entonces los dejo con con ese pequeño o con esa pequeña información espero sea de mucha ayuda y puedan ver que que es una tarjeta que vale la pena adquirirla para implementar muchos desarrollos muchas gracias por ver este video y por favor como siempre compartan recuerden que mi página www.electroingenio.com está disponible para que aprendan lo que más pueden muchas gracias gracias